Las personas sordas en su cotidianidad se comunican en lengua de señas y ante alguna crisis humanitaria son privadas de recibir información suficiente, con lo cual se vulnera un derecho humano. En el mundo existen personas sordas en situación de crisis y es por esto que la Federación Mundial de Sordos apoya a las personas sordas. En Palestina, Haití, Marruecos, estamos trabajando con asociaciones de sordos y organizaciones para garantizar apoyos a personas sordas y las necesidades que tengan durante alguna crisis humanitaria que se presente. ¿De qué manera apoyamos? Primero, ante la presentación de alguna crisis y donde se vean involucradas personas sordas, gestionaremos para dar atención y apoyo con productos esenciales como alimentos, que puedan recibir las personas sordas y así satisfacer sus necesidades. En segundo lugar, sabemos que desde los gobiernos no se da la atención y el reconocimiento suficiente a las personas sordas y por eso desde la Federación Mundial de Sordos abriremos diálogo con los gobiernos para que dentro de sus procesos involucren a la comunidad sorda. Por eso mismo, es fundamental que al interior de cada país en las federaciones y asociaciones exista empoderamiento y así al presentarse una crisis, estar en capacidad de prever con algún tipo de plan y así enfrentar la situación. De las crisis que surjan alrededor del mundo, la Federación Mundial de Sordos quiere tener una base de datos estadísticos y así lograr difundir, con el objetivo de incidir, pero a su vez continuar con el apoyo que necesita la comunidad. Desde nuestro trabajo buscamos realizar distintas alianzas y si ustedes están interesados en ser aliados y apoyar nuestra causa ante la crisis, en donde se vean involucradas personas sordas, pueden actuar y donar. Con personas sordas hay que estar unidos para brindar el apoyo necesario a los que lo requieren. Desde la Federación Mundial de Sordos agradecemos sus donaciones y apoyo a nuestro trabajo. En relación al video anterior de la FMS, FENASCOL se une a esta iniciativa proporcionando un número NECI para que la comunidad sorda pueda hacer sus donaciones a través de esta plataforma. Estas donaciones las pueden hacer al siguiente número NECI, 323-513-2677. Según transcurran las donaciones, cada semana les estaremos informando los nombres y los montos de las personas que donaron hasta finalizar el 31 de mayo de 2024. Después de esto, les informaremos el consolidado de todas sus donaciones. Por otra parte, cuando se haga la transferencia a la FMS, les estaremos notificando la evidencia de dicho trámite. Adicional a lo anterior, en el marco de la Asamblea de FENASCOL, que se realizó en Armenia, Aso Pesor hizo la primera donación a esta campaña de la Federación Mundial de Sordos. Los dejo con una foto de ese día. Así que si ustedes, asociaciones y personas sordas quieren donar, pueden hacerlo y así apoyar esta campaña de la FMS.